Música Este paciente es Jack, es un Westy que ya lleva tiempo con nosotros y vino hace unos días porque tenía ronquidos y una respiración un poco rara desde que estuvo en una residencia que está en pleno campo. En un principio le pusimos un antiinflamatorio, un corticoide y un antihistamínico y respondió al principio muy bien, las primeras 24 horas, pero luego volvió a recaer en cuanto no repetimos ese corticoide y solo mantuvimos el antihistamínico. La dueña cree que en esta ocasión, porque ya le ha pasado alguna otra vez algo parecido, que en esta ocasión es posible que tuviera un cuerpo extraño. Entonces, pues nada, lo dejo aquí durante el fin de semana en residencia y hoy le hemos hecho una rinoscopia para asegurarnos de que no haya ningún cuerpo extraño ahí. Como se ven las imágenes, hay muchísimo edema en toda la zona, hay congestión, se ve un pequeño polipito que puede inducir que hay una inflamación crónica, sobre todo en esa zona. Entonces, tras toda la exploración y que no hayamos visto un cuerpo extraño, pues lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a coger una toma de muestra, cogemos cinco tomas en esta ocasión, tres del lado derecho, que parece que es el más afectado, y dos del izquierdo, que también está afectado de todas formas, aunque no hemos visto ningún crecimiento polipoide. Y hablaremos con la propietaria para ver si lo analizamos y nos queda más tranquilo de que este niño simplemente sea algo alérgico y que se pueda controlar o que haya algo más. ¡Gracias!